Pero ahora nos vamos a hablar de reactivación económica y de una propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro hace tan solo algunos días de llevar al Congreso de la República un proyecto de ley, o más bien un paquete de proyectos de ley con el fin de reactivar la economía colombiana. Uno de esos proyectos pues tiene una idea que ya ha generado muchísima polémica en los sectores económicos en el país y tiene que ver con la implementación de un esquema de inversiones forzosas en el sector financiero. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre esta propuesta. Dos proyectos o dos bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato con costo financiero pequeño a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura, que a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera. Esta fue la propuesta que ya lanzó el señor presidente de la República, Gustavo Petro, y para conocer el alcance de este proyecto pues tenemos a esta hora con nosotros al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lucas. Con las buenas tardes también para ustedes y toda la audiencia. Bueno, doctor Cárdenas, le pido paciencia. Imagínese que está con sus estudiantes de primer semestre de economía. Explíquenos qué es una inversión forzosa. Son los estudiantes que más disfruto yo. Porque primer semestre es cuando se define si a uno le gusta esta profesión o no. Lucas, en las inversiones forzosas es una forma de decir a la brava. Es decir, coger el ahorro que llevamos todos los colombianos a los bancos, nuestras cuentas corrientes, nuestras cuentas de ahorro, y obligatoriamente decir a los bancos, ustedes no se quedan con esa plata, la llevan al gobierno, a unos bancos del Estado, a unos fondos que tiene el Estado. Entonces, lo que está implícito, lo que está diciendo el presidente Petro es, señores bancos, ustedes no saben manejar el crédito, se les está deteriorando el crédito, mándenme esa plata a mí, que yo sí sé a quién dársela, se la va a dar además en unas condiciones muy atractivas, muy favorables, y finalmente, con eso, voy a ganar algo de popularidad. Eso es lo que está diciendo el presidente Petro. Más claro imposible. Exministro Mauricio Cárdenas, pero esta no es la primera vez que se habla de inversiones forzosas en Colombia. En el sector del agro, pues ya ha funcionado este esquema durante muchísimos años, y pues lo han propuesto otros dirigentes políticos que no son precisamente de la línea del presidente Gustavo Petro. Recuerdo que el expresidente Álvaro Uribe, en su momento, durante, si mal no recuerdo, fue durante el periodo de la pandemia, también planteó esa posibilidad de implementar un esquema de inversiones forzosas. Teniendo en cuenta esos antecedentes, ¿esa propuesta del presidente Petro es descabellada? A ver, la única inversión forzosa que existe en Colombia desde hace décadas es la que se hace para el sector agropecuario. Entonces, los bancos tienen que, de la cartera que van a generar, de los créditos que otorgan, un determinado porcentaje en el sector agropecuario. Y si no cumplen, tienen que llevar unos recursos a Finagro, que es un fondo que tiene el Estado, para que sea Finagro el que da ese crédito. ¿A través de qué vehículo? A través del banco agrario. Entonces, miremos simplemente cómo nos ha ido con el banco agrario. Indicador de cartera vencida hoy, es decir, la cartera que no se está pagando. Lo que la gente, donde la gente se colgó, 9.4%. Si usted va al banco agrario, el 9.4% de la cartera no se está pagando. Sistema financiero como un todo, 5%. Entonces, el banco agrario no es que dé créditos con mejor criterio y le dé criterio a quienes realmente lo necesitan. El banco agrario da mucho crédito que al final la gente no paga. Históricamente, Lucas, la cartera vencida del banco agrario siempre ha sido el doble de la del sistema. Y cuando la cosa ya va llegando a un nivel muy alto, que está asfixiando al banco agrario, porque claro, si a usted no le pagan la cartera, no tiene con qué dar más créditos, ¿qué hace el banco agrario? Busca un grupo de parlamentarios y dicen, propongamos una ley que borre esos créditos que la gente no paga. Entonces, desaparece esa cartera vencida, vuelve a mejorar el indicador de cartera vencida al banco agrario, pero solo por un tiempo hasta que vuelve y se deteriora. Esa ha sido una historia de muchos años. No de un gobierno, sino de varios gobiernos. Entonces, esta idea del presidente Petro, de que es que el gobierno no sí sabe a quién prestarle, y que lo va a hacer en condiciones que les va a resolver un problema a los bancos, que es lo que él dijo, digamos, el viernes, es falsa. Porque estos créditos se otorgan con un criterio más político, más electoral, que un criterio económico. Entonces, es una mala decisión para el país en este momento. Por eso yo le digo al presidente Petro, mire, ¿usted le quiere ayudar a ciertos sectores de la economía? Hágalo de forma transparente. De un subsidio a la tasa de interés. Que a cualquier banco que dé un crédito a la vivienda, al agro, a la economía social, lo que usted quiera, presidente, haya un subsidio a la tasa de interés. Pero ese subsidio lo paga el gobierno. Entonces, si en la vivienda es algo que venimos haciendo hace muchos años, que ha funcionado muy bien, en la vivienda, si el banco cobra una tasa de interés del 15%, al deudor, a la familia, le cuesta solo 11%. La diferencia, ¿quién la pone? Un subsidio que pone el gobierno. Y eso así se lo dé el banco A, B o C. No tiene que ser ni privado ni público. Es un subsidio a la tasa de interés. Es una forma mucho más efectiva, transparente, abierta, donde el subsidio que pone el gobierno es un subsidio que lo puede utilizar cualquier banco. ¿Cuál es la dificultad de esto para el presidente? Que aquí no se cortan cintas. Aquí no se inaugura nada. Aquí no queda ningún grupo en particular de la población diciéndole ¡Bravo, presidente! No, porque es un sistema de mercado, pero supremamente efectivo. Así hemos construido la política de vivienda en Colombia. Pero, exministro Cárdenas, un paso en falso en materia de inversiones forzosas, ¿a quién le cuesta? ¿A los banqueros o a los ahorradores? Mire, a todos nos va a costar. ¿Por qué? Si esa plata no se recupera, pues al final los bancos puede que lleguen a una posición, a una situación donde no nos van a reconocer nuestros ahorros, la plata que llevamos allá. Entonces ese es el peor escenario. Pero supongo que la gente no paga los créditos, pero el gobierno en todo caso honra la obligación que tiene con los bancos, porque al final tomó plata de los bancos. ¿De dónde va a sacar la plata el gobierno? De los impuestos que pagamos todos nosotros. O sea, por un lado o por el otro, nos cuesta a todos los colombianos. Esta tarea que busca supuestamente la reactivación de la economía, pero que en el fondo lo que tiene es un criterio y una lógica eminentemente política, al final los platos rotos los vamos a acabar pagando todos los colombianos. Sí, profesor Cárdenas, pero entonces si le entiendo bien, ¿esto no podría tomarse como una incautación, una confiscación? Y sí, una expropiación. Y se lo pregunto, ¿por qué los colombianos ponemos la plata en los bancos para que justamente sea el sistema financiero quien lo administre y no el gobierno? Si esa plata se asigna mal, como muy probablemente va a ocurrir, la historia no nos da, digamos, mucha esperanza. Si esa plata se asigna mal, entonces los depósitos que nosotros llevamos a los bancos a lo mejor no nos los devuelven. Eso sería expropiatorio. Pero por eso dije, supongamos que hay un gobierno responsable que dice, mire, a mí esa plata no me la pagaron, yo se la presté a unas juntas de acción comunal, nunca me pagaron esa plata. Pero en todo caso tengo que ahorrar mi obligación con los bancos. ¿De dónde saca la plata el gobierno? De los impuestos. O sea, o la perdemos nosotros porque no nos devuelven el ahorro, o la perdemos nosotros porque son los impuestos que pagamos que al final los van a usar para devolvernos ese ahorro. Sí, exministro de Hacienda, quiero preguntarle por esto que ha salido en redes sociales y tiene que ver con un trino y una propuesta que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2021. Miremos donde dice, para la pequeña y mediana empresa, una propuesta de Uribe en ese momento, radicaremos la propuesta de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y pequeñas empresas como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento. Y entonces algunos integrantes del pacto histórico están diciendo, ah, mire que cuando lo propuso el expresidente Uribe, ahí sí recibió muchos aplausos, pero ahora que lo propone Petro, pues recibe muchos improperios. ¿Cómo analizar esto? La idea es tan mala, propuesta por Gustavo Petro o propuesta por Álvaro Uribe. Es igual de mala. No cambian nada. Si se quiere ayudar a esos sectores, tasa de interés subsidiada, con cargo al Presupuesto General de la Nación, donde aparezca un rubro en el presupuesto que dice subsidio a la tasa de interés, como hoy aparece en el caso de la vivienda y nos funciona muy bien. La gente paga una tasa de interés más baja por la vivienda. ¿Por qué? Porque hay un subsidio del gobierno. Pero es abierto, es transparente, lo puede aplicar cualquier banco. Y no es una cosa que sea forzosa. ¿Cuál es el problema de la inversión forzosa? Si un banco recibe 100 pesos en ahorros del público y hoy utiliza su subsidio en pesos para dar créditos, mañana con las inversiones forzosas va a tener solo 50 pesos. Los otros 50 se los tuvo que dar al gobierno. Todos los colombianos que necesitamos crédito vamos a ir a los bancos, pero ya los bancos no van a tener 100, sino 50. ¿Qué va a pasar? Va a subir la tasa de interés. Porque los bancos van a decir, yo no tengo plata para dar tanto crédito como la gente está demandando, porque yo le tuve que dar la plata al gobierno. Entonces, esa pequeña y mediana industria que quiere favorecer el expresidente Álvaro Uribe, al final es la principal perjudicada, porque va a pagar una tasa de interés más alta. Yo les insisto, la fórmula ya está inventada desde hace mucho tiempo. Subsidio a la tasa de interés con cargo al presupuesto general de la nación. ¿Por qué no lo hace el presidente? Porque eso le cuesta. Porque ahí sí tiene muchos problemas con el presupuesto y no sabría de dónde sacar esa plata. Por eso prefiere a través de las inversiones forzosas que él no va a pagar la cuenta, porque los platos rotos no se van a romper el año entrante. Eso es para él en el 2026, 2027. Es el próximo gobierno que le van a llegar un día a decir, mire, todas esas inversiones forzosas no se recuperaron. Esa plata que se le prestó a las juntas de acción comunal que nadie les iba a prestar, pues finalmente las juntas no tuvieron cómo repagar. Entonces nos va a tocar coger la plata del presupuesto para tapar ese hueco. Entonces, ese problema, ese problemita, no es un problemita para Gustavo Petro. Gustavo Petro sacó los aplausos, logró dar un crédito a entidades que no tenían, digamos, las características en las condiciones para recibir ese crédito, a unas tasas muy bajas. Pero cuando se deterioró de la cartera, eso es en dos o tres años. Y ahí sí empieza el problema de dónde va a salir la plata para tapar ese hueco. Y cuando usted habla de deterioro de cartera, tengo que preguntarle por, digamos, las posibles nubes en el horizonte, siendo esas nubes una crisis del sector financiero. ¿Eso es algo que usted ve en su radar o no podemos estar hablando de un escenario de esas características en este momento? A ver, Lucas, yo no creo que esto vaya a pasar, honestamente, porque esto requiere una ley. Y en el Congreso, los congresistas, si algo tienen es buen olfato. Y que ya saben que esta plata lo que va a hacer es ayudar a la politiquería del actual gobierno, a que el gobierno tenga más capacidad, a la que no le está dando el presupuesto porque no tiene suficientes recursos, a que tenga como un refuerzo, como un tanque de oxígeno adicional para el gobierno entonces salir a hacer política. Esto es totalmente electoral. Y los congresistas saben que esa política no los va a beneficiar a ellos, va a beneficiar a los congresistas del pacto histórico. Entonces yo no le veo a esto ningún futuro en el Congreso de la República. Además le quiero decir, esta como idea de reactivación es mala. Es mala. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿cuál es el problema? Esta plata manejada por el Estado, no por la banca, pues se va a asignar con ese criterio político electoral, pero sobre todo puede acabar también en otra situación, otro problema de corrupción. Entonces, ¿quién recibe los créditos? ¿El que es más amigo? ¿El que es más cercano? ¿El que tiene un padrino político? No, eso no es lo que queremos colombianos. Los colombianos queremos... Dígame cuáles son las reglas de juego. Ayúdeme a que baje la tasa de interés. Sí, baje la tasa de interés, pero bájela a todos los de... Si usted quiere, a todo el mundo que va a hacer vivienda, o a todo el mundo que va a desarrollar un proyecto agropecuario, déle un subsidio a la tasa de interés. Lo que pasa es que eso no le da votos al presidente Petro, ahí está el problema. Y frente a la crítica que hacen algunos, y es que dicen, ah, no, es que esto lo que... Esas críticas frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro lo que buscan es proteger a los bancos para que los bancos no tengan ningún inconveniente y no tengan afectaciones de todas sus ganancias y de toda la reinversión del dinero que depositan los colombianos en sus cuentas. ¿Qué es responder frente a esto? Que es para favorecer a los bancos y por eso se critica Petro. No. Perdón, el ahorro de los colombianos es de los colombianos, es de nosotros, no es de los bancos. Lo que pasa es que nosotros confiamos en que los bancos lo van a utilizar para dar créditos que van a recuperar. Esa es la tarea de los bancos. Eso es lo que tienen que hacer. Y por cierto, deben hacerlo en las condiciones más eficientes posibles y deben pagar los impuestos y deben cumplir todas las normas de regulación que sean para protegernos a nosotros los ahorradores. Pero nosotros como ahorradores, como colombianos, el presidente dice en ese clip que ustedes sacaron, el ahorro público. No, 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 no. Eso no es público. Eso no es del gobierno. El ahorro del público. Del público. El ahorro de nosotros. Es el que tenemos que proteger porque nosotros queremos llevar nuestros ahorros allá a los bancos, pero tener la certeza de que cuando queremos ir a retirarlos, ahí va a estar la plata. Si la plata acabó prestada a unas entidades que nunca la van a pagar, pues los que vamos a poner el precio somos nosotros. Bueno, pues es la opinión del exministro de Hacienda, profesor universitario, economista Mauricio Cárdenas. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W. Gracias a ustedes, Lucas. Y bueno, este tema apenas empieza. Hace falta una ley que se debe tramitar en el Congreso de la República y que hará parte, como lo señala el propio presidente de la República, de un paquete de proyectos de reactivación económica. Gracias. 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 Gracias.